¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Alegromoto! Para los que me conocen suscríbete y para los que no me conocen... También yo, perdón, para que el mío me lo cambien el nombre, ¿no? Bien, hoy estamos acá con un nuevo juego, con una nueva serie Vamos a tratar de seguir una serie, no sé cuándo lo voy a subir Como lo puedo estar subiendo una serie seguido o separado, no sé... Hay muchas series que estoy haciendo, pero bueno... Espero que te guste este video, mira el video siguiente, mira el video anterior Y vamos a empezar con este juego A empezar, a empezar a hacer partidas nuevas, obviamente Comenzar la partida sea el ponemos normal Vamos a bajarlo... Ahí, muy bien Me tengo una menor idea más o menos de que se trata el juego, no tengo una puta idea Pero bueno, está bien igual Voy a abrir un poco A ver, de que... Sé que hay que matar monstruos, pero te voy a hacer boludeces que no son boludeces, ¿no? Pero bueno, vos me entendiste Voy a abrir la cinematográfica Más o menos para tener una noción de que se trata Ahí puso el código Al parecer puso bien el código, pero... Le cambiaron la contraseña ¿Qué pasó ahí boludo? Por un momento tenía sangre en la cabeza Mira que loco A ver... Es una caja, ¿no? Creo Mmm... Ok No sé si eso somos nosotros, o... O el malo del juego, ¿no? Ok Tiene la llave Vamos a ver qué onda No sé si eso nos queda No sé si no No sé si nos queda ¿Había una...? Ok, tengo que meter la mano ahí Oh... Ah... La puta Creo que del final... Definitivamente creo que es el malo Creo yo Creo yo si fuera bueno no tenia por que meter la mano ahi, digo yo o capaz somos buenos, no se muy bien, no tenia ni miedo, pero igual, esta bien, puse a ver para continuar ahi, no tenia por que meter la mano, no tenia por que meter la mano, no tenia por que meter la mano ok, ahi ¿Qué mierda hay boludo? Ok, arranjemos porque... ¡Eso es esto! No me gusta esa criatura, a ver, eh, están bien, ¿eh, bolé? Criatura, tengo uno, grifo, voy a abrir el mensaje, ok, el reque tenía dos ahí, a ver, 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 a ver... a ver, 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 a ver... A ver, 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 a ver. De acuerdo con la tecnología, bueno, no pasa nada. No tengo ganas de leer como jugar... ¡Orororororororo! ¡Me equivoqué, botón, perdón! ¿A dónde me la degenacho? Acá... ¡Pure asputan! ¡Corre, corre, corre! Corre, corre, corre No corre chabón, no corre Camina Departador, a ver acá Tengo que ir para allá Uh, la puta madre, ¿qué me están dando, bludo? Dios mío, legal, ¿qué es esa luz? Sale ahí ahora mismo No, murió A ver No tengo una puta idea que lo tengo que hacer acá, boludo No puede ser, boludo No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no La hemos abierto, bueno, abierto, boludo Cualquiera No, no Eh, busca la baula para apagar el fuego Eh, no tengo interna, nada, boludo Eh Voy bien, diez, a ver Estoy un poco despeinado, creo yo Estoy un poco despeinado, creo yo Te lo juro, no pasa nada, no pasa nada A ver Eh, vamos a ver, ¿qué onda, boludo? No, 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 ni siquiera tengo un arma, boludo A ver No, boludo, no Ah, acá, mirá Que forro Tarda en vivo esto, boludo Ahí está Ok Acá no me pasé Están todos sangrando, boludo Casi es un apocalipsis, boludo No Ok, no tengo ni jota lo que pasa Ok Ah Uno perro negro, boludo Uy, la puta madre Me estoy muriendo Uh, ¿y eso? No, la puta que se pareaba A ver No puedo llegar hasta el museo ¡Los vemos en la siguiente manzana! ¡No tengo nada! ¡Raja! ¡Raja! ¡Otro más! ¡No vemos! ¿Está bien? ¿Te llevas la ambulancia? ¿No? Bueno, que te mejores A ver... ¡Subite la puta que te parió! ¡Eh! ¡Ah, mirá! ¡Un hacha! ¡Ve! ¡Ve! El hacha es para despejar, decías, ¿no? ¡Para abajo, para abajo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Dios! Bueno, a ver... ¡Vamos por acá! Veamos que tengo poca ayuda ahí, pero tampoco... ¡Pas! 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 ¡Mmm! ¡La puta que lo pareo! ¡Qué quilombo, boludo! ¡En el medio del quilombo estoy, boludo! ¡Busca! ¡Busca! ¡Se mata una mina, boludo! ¡Me pasé de largo! ¡Ahí! ¡Mmm! ¡Me den medio de quilombo, boludo! ¡Pas! ¡Aaaah! ¡Hook! ¡Impel de quilombo, boludo! La mierda es que no tengo que matar a esa bestia boludo Pero no creo en un tal forro boludo Ok, no pasa nada, vamos a... Si pasa algo, si pasa... El punto de control guardado, eso es bueno, así que puedo correr ahora en paz Ah mirad, puedo correr ahora, puedo correr ahora Wow, ¿y esto? Bueno, hay que aprovecharlo Eh, uno... No sé en qué momento voy a correr las pistolas Está bien igual Lo que me gustaría es la linterna, pero no sé si existe en este juego No, 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 no Me da más que está el punto de guardar todo, el auto guardado La puta que lo parió boludo Ya empezamos para el culo boludo Empezamos en medio de kilombo, empezamos una... Apenas boludo se abrió el aferro negro esa ahí arriba en el cielo Se arruinó el kilombo total A ver, acá está, acá está Ok, no muere Ok, eh, ahí Ok No Oh, Dios Ok, tengo que pegar un salto Muy bien, diez La válvula La válvula A ver, la E Muy bien Creo que este video más o menos Vamos a ver si puedo... Veinte minutos o que sea Ahora Si sos pija boludo A ver No Uy, casi me hago pija yo boludo A ver Eh Bueno Bueno Eh Bueno Eh 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 Bueno Eh Bueno Pueden lanzar energía a Nimus, nos inversa la fuerza WCF, 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 WCF. Ah, ahí está. Ahí entendí, ahí entendí. Tranquila, ya está. Qué quilombo, boludo. Cierto de recién empieza, boludo. ¿Te imaginas la final del juego, boludo? Me parece un sapo, boludo. Qué asco. ¿Qué haces a fuego eso, boludo? Uy, la puta que se parió. No muere más, boludo, es una roca, boludo. Qué asco, él murió. Y con el colado... Uy, la puta que se parió, lo que se te había muerto. Bueno, vamos a bajar acá. Vamos a donde tenemos que ir. Ay, Dios santo. Qué quilombo. La puta que lo parió, boludo. Gracias. Llegate de energía, por favor, llenate de energía. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un poquito más, un poquito más. que fue rock y ahora? y ahora? y ahora? o la puta que se dispario bueno por lo menos sabemos que a ver por lo menos sabemos que podemos curarnos por voluntad propia pero poco no podemos usarlo todo no 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 la puta que lo pario boludo justo acá me tengo que caer al principio todo boludo puedo creerlo estaba dado de vuelta la puta que lo pario a ver a ver estaba ahí nomás boludo pero igual parecía lejos vamos a verlo que que cargue que cargue tranquilo fuck me no ni en pedo con la pistola vale mira un simulacro dice un pedo han dejado de salir mas de la caja de pandora pero las calles estan llenas de de criaturas no se como describirlo busca armas y sigue avanzando vamos a necesitarnos el uno al otro para salir mismos del mayor dejaste de bala del pelo boludo si sabía que iba a morir me lo ahorraba a ver pulito boludo a ver el pelotudo me puso el pene boludo en la cara que era atrevido pelotudo a ver a ver uuuh puta yo estoy aca con un boludo va a pasar el terreno boludo me va a hacer pija boludo a ver ah esta ahi a ver pero sigue buscando a armado que uy la puta que se pario uy la chingada madre boludo uy la chingada madre boludo muy bien bueno muy bien no porque me cajaron me mataron el terreno espero que te haya gustado el video dejame en los comentarios si te gusto el video que te parecio compartilo si te gusto bueno espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video good bye